¿Cuál es la oportunidad de estar con la familia y aprovechar bastante las vacaciones? Venimos ahora de estar con la familia, de aprovechar bastante las vacaciones. Y ahora olvidar todo y concentrar en lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar fuerte y llegar a esta competición, que es una competición muy difícil. Aprovechar, nos conocemos mejor, conocí el cuerpo técnico también, que es nuevo. Ayer pudimos trabajar en la playa, que es un entrenamiento que a mí me gusta trabajar en la arena. Muchas veces cuando estoy de vacaciones en Brasil, en las playas, me gusta trabajar para no venir muy atrás. Y claro, muchos jugadores sienten esta diferencia porque no están acostumbrados a trabajar, pero poco a poco vamos a acostumbrar en todo lo que pide nuestro nuevo entrenador. Y nada, este esfuerzo que hacemos en la playa, seguramente todos nosotros vamos a sentir mejor y físicamente vamos a volar. Es un entrenador muy exigente. Y nosotros sabemos que los partidos que jugamos contra él, han sido todos los partidos muy difíciles. Entonces, seguramente él nos va a ayudar también. Lo que está haciendo él es muy importante para los jugadores, poner en la cabeza lo que quieren. Entonces, las primeras impresiones que tengo de él, que es un muy buen entrenador y nos va a ayudar mucho. Mi respeto por él antes de conocerlo ya era diferente, porque él en mis vacaciones me mandó un mensaje, un texto grande y hablando de lo que sería tal. Entonces, yo me sentí más importante. Yo tengo esa sensación de que soy importante para el club y ahora más. Tengo que tener esta iniciativa de intentar ayudar a los más jóvenes que a veces sufren un poco más. Intentar hacer grupo y un grupo fuerte. Y seguramente vamos a estar todos en perfecta forma y hacer buenos trabajos. Porque este escudo tiene mucha historia y no podemos hacer una temporada como hicimos la temporada pasada. Este club tiene que tener más respeto a los jugadores que están aquí. Tiene que poner en la cabeza lo que es defender este escudo. Y yo siempre digo, desde el primer día sabía lo que era defender este escudo con una afición muy apasionada, con toda una ciudad increíble. Yo digo que mi característica, por ejemplo, es de ser un guerrero, de luchar siempre. Puedo jugar bien o mal, es otra cosa, pero las luchas siempre van a seguir igual. Y lo que aprendí hasta ahora, intento pasar para los más jóvenes, que este escudo no es una broma. Hay que defender esto.